Claro, señores, pregunta para Manny Ven, tengo una pregunta para Manny ¿Dónde está Manny? Manny, ven para acá para que goces Ay, que venga Manny No, pero vengan, imagínense que yo soy Manny Ay, que venga Manny Esto es lo único que me faltaba Mira, Manny, ¿qué tú estás haciendo para estar tan delgado? Bueno, usted es fit y... Ahí viene Manny, ahí viene Manny Ahí viene Manny Manny, ven para acá para que goces Ven para que goces Y voy a ocupar tu asiento ahí La primera pregunta que tengo, son dos preguntas en una Manny Música de expectativa, de preguntas Ponte cómodo para que no te caes ¿Qué significaron para ti, Manny? En tu primera producción Ramón Orlando y Anthony Ríos Y si es cierto que estuviste vinculado con Miriam Cruz Demasiada información Ramón Orlando fue el creador de Maniquí Uno de los temas de Rey de Corazones Compositor y arreglista del tema Una, un genio de la música ¿Cómo decía Maniquí? Un pedacito Oh no, no quiero presumir lo que no tengo Oh no, no puedo ser amado sin deseo No es compromiso, el amor no es sacrificio Si dijiste amarme, quiero sentirlo un poquito En el aplauso Mira Iván Vamos, vamos Carlos Pero Manny no Lo de Miriam Manny no contestaste hasta el de julio Lo de Miriam nunca se pudo concretar ¿Por qué? Hasta dos o tres meses atrás que hicimos un dueto Dice que andas por ahí Regalando el honor de tu piel Entonces ahí se concretó Pero ya Manny estaba con Landolfi Entonces pues Preguntas y respuestas cortas Porque tenemos 5 mil Oye Manny Manny Manuel Luego de la tormenta ¿Dónde se dirige ese barco? Estamos como la marea a veces alta A veces vamos A veces nos levantamos de un humor A veces de otro Como toda la vida Como la vida misma Pero ciertamente levantándome Y antes de salir por esa puerta Poniéndome el uniforme de guerrero Y decir Hoy voy a ganar un día más para mi vida Perdón, vamos por turno Irreferente Llámame suave que voy deprisa Manny ¿Qué pensaste en aquel momento En que se produjo esa situación en Islas Canarias? ¿Qué pasó por tu mente? Bueno Fueron muchas emociones De vergüenza De tristeza De desolación Pensé que todo se había acabado Fue muy horrible O triste Nunca Nunca en mi vida había vivido una experiencia como esta No entendí por qué Pero Al pasar de los días Todavía no No se me ha dado la respuesta en su totalidad Pero sí estoy mirando el por qué ¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue esa? Cuando lo bajaron en la alcaldía En el concierto de la tarima En la Isla Canaria Mira Manny Googlea 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 Sí, Luis y Martín Carlos Cerolo Liganet Que está por ahí Que es mi asistente de hace más de 20 años Que ha estado ahí en las buenas y en las malas Esa sí que sabe ¿Se abandonó mucha gente? No me abandonó gente como tal Sí, recibí mucho ataque por las redes sociales Con los cuales eran mis amigos Bueno, antes de esto eran todos amigos míos en las redes Y de muchas personas que yo jamás imaginé que me van a dar latigazos Bueno, en las redes nada más esperan que tú tengas una pifia para caerte Y gente como Mosca esperando cualquier cosita que uno haga Si algo aprendí fue de eso De conocer las redes sociales Manny No se puede hacer caso Manny Yo felicito Pero en este caso yo felicito a los artistas puertorriqueños que se unieron a ti Así Se unieron a ti Sí, hubo mucho Olga Elisa Mucho apoyo de muchos artistas puertorriqueños De muchos artistas, ¿no? De todos Gracias De verdad eres de esos artistas De manera positiva con relación al género urbano El año pasado hiciste un tema Me parece con un artista colombiano Y en estos momentos ¿Qué te parece a ti el género urbano? Porque no seguiste intentándolo Pero colaboraciones porque Lógicamente como artista Yo he viajado por el bolero La música típica puertorriqueña Por la salsa He hecho música pop Todo se me ha aceptado muy bien Y yo dije Vamos a intentar con el género urbano ¿Por qué no? Tengo un tema con Chamuel Un artista cubano Otro con el artista colombiano supremo En los especiales del Banco Popular en Puerto Rico Tuve la oportunidad de trabajar con Mozart La Parra El tema de Feliz Navidad, Feliz Navidad Y lo canté junto con él Eso es la parte del chanteo Y un chamaco, un muchacho muy humilde Muy lindo y muy talentoso de este país Muchas gracias Qué lindo ver un rostro fresco Y una hermosa voz en República Dominicana Quiero preguntar ¿Cómo te sentías en medio de esta controversia? Bueno, dijiste que te sentías triste y avergonzado En medio de las controversias Las turbulencias que estabas viviendo En esos momentos de tu carrera ¿Qué te preocupaba más? Lo que pensaba tu familia ¿Cómo te miraban los fans? Como si tú podrías volver a relucir o a resurgir en el ruedo musical Sí, pensé eso Yo dije, se acabó todo ¿Qué vamos a hacer ahora? Pensaba en mi mamá A mis hermanas A mis sobrinos Es lo primero que se viene a la mente ¿Cómo estarían? ¿Qué sentirían? ¿Qué estarían sintiendo en este momento? Eso fue lo más preocupante La verdad Primero que la carrera misma El sentimiento de una madre De mis sobrinos De mis hermanas Pero No me di por vencido ¿Te sentiste derrotado? Sí ¿Con ganas de tirar la toalla y no seguir? Sentí la derrota en su totalidad Nadie me puede describir lo que es la derrota Porque yo sé cuál es Yo sé lo que es estar en el suelo Sentirse como que ya está todo perdido Yo he vivido todos esos sentimientos Y tengo un propósito Del por qué haberlos vivido No te puedo decir que hoy está cumplido ese propósito Pero yo estoy trabajando todos los días Porque hay algo muy especial Que Dios tiene preparado para mí Y yo quiero verlo Quiero vivirlo ¡Aplausos! ¡Qué bello! Vamos a darle un fuerte aplauso Que Dios te bendiga mucho Porque eres muy talentoso Gracias Hablabas de De tu viejo San Juan Pero también hay un tema Que tú también ¿Cómo es que dices? Eso es un clásico ¿No? Diga usted En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Y dice así Es un tema bellísimo Claro, clásico Lo canta el borico Y el que no es borico Lo canta también Exacto Y dice así En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde partí Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Tenga el aplauso para Manny Manuel Que bueno que lo tenemos de nuevo Mañana en Jaina Mañana en Jaina En la discoteca Factory Y el lunes con los hermanos Rosario Hay el lunes Hay el lunes Hay el lunes Eso va a ser histórico Cuando tuve a Luisín Que Soto sonríe Que Soto sonríe Es que el asunto va bien Yo quiero que tú subas A tu escenario El escenario que estaba esperando Por tu talento Y yo tengo unos talentos Que te van a despedir Por el día de hoy Gracias Manny Bueno ya hemos llegado Al final del espacio Pero señores Que